Soy Luisa Fernanda Giraldo, interpreto dos personajes en la obra Pantaleón y las visitadoras. Uno es Chuchufre, que es la dueña del burdel, y el otro es Leonor, que es la mamá de Pantaleón, que son dos personajes y dos universos completamente opuestos. Los invito a que vengan a vernos, se van a divertir, van a ver una propuesta nueva, refrescante, nos van a ver jugando, cantando, bailando, y van a ver una obra realmente interesante, una obra emblemática, además de la literatura latinoamericana. Los invito. ¿Quién y qué? ¿Quién y qué?